Mami, eres candela, eres traicionera Dicen que tú eres la cosa que yo era Rompiendo corazones como no fuera nada Caminando por la calle como una chica brava Mami, eres candela, eres traicionera Dicen que tú eres la cosa que yo era Rompiendo corazones como no fuera nada Caminando en la calle como una chica brava Ella anda por la calle rompiendo corazón Y no le importa nada, no siente dolor Tiene control de tu vida, dinero y mente Te dice que te quiere, te sientes diferente Vacaciones con su amiga y tú trabajando Pero no está contestando Perriendo por la noche, ella y el otro Y tú en la casa volviéndote loco Le dicen la salvaje, le dicen atrevir Porque sabe lo que quiere cada vez que te mira Rompiendo hacer lo que quiere, no le importa nada Latina, soltera, así son las cubanas Mami, eres candela, eres traicionera Dicen que tú eres la cosa que yo era Rompiendo corazones como no fuera nada Caminando por la calle como una chica brava Mami, eres candela, eres traicionera Dicen que tú eres la cosa que yo era Rompiendo corazones como no fuera nada Caminando en la calle como una chica brava Ella anda por la calle sin miedo y amor Y no le importa nada, no siente dolor Ropa de la moda, botella de champaña Canción favorita, que en Cali la distancia Carro de daño, tacones de marca Y cuando va de compra ya tú sabes que ese es arte Ella no quiere pasión, solo controlarte Una noche de horrores y después olvidar Esa chica sí es mala, esa chica es callejera Pero cuida a su niño, no lo deja con cualquiera Ella hace lo que quiere y no le importa nada Latina, soltera, así son las cubanas Mami, eres candela, eres traicionera Dicen que tú eres la cosa que yo era Rompiendo corazones como no fuera nada Caminando por la calle como una chica brava Mami, eres candela, eres traicionera Dicen que tú eres la cosa que yo era Rompiendo corazones como no fuera nada Caminando en la calle como una chica brava Y sé cómo anda, la culpa tengo yo Todo lo que hace, te lo dice a vos Máltrate tu corazón, sin pena o razón Y nunca hubo chance pa' pedirte perdón Te mando este mensaje, o letra de canción Que nunca yo dejé de cambiar quién yo soy Me contaron de tu vida, con todo el dolor Me sentí bien en pesar que fuiste tú que perdió Adiós